Y ahora les presentamos la historia de una mujer llena de talento y habilidad en sus manos, Elizabeth Hernández. Esta ingeniosa aquiteña da forma con gelatina a las más hermosas flores. Andrea Marín nos muestra este emprendimiento a propósito de San Valentín. El conocimiento lo adquirió fuera del país, pero no fue difícil porque es dueña de un talento natural. Elizabeth Hernández da vida a la gelatina. Con ella elabora flores tan perfectas que parecen reales. Con la práctica es muy sencillo. En inicio forma el molde con gelatina sin sabor y prepara todos sus implementos indispensables, jeringuillas, agujas. ¿Qué lleva la gelatina? Es gelatina con leche condensada y saborizante. Entonces nosotros de igual manera preparamos la gelatina blanca que se llama gelatina base para de ahí proceder también a dar color. Con total serenidad le da la forma. Es cuestión de práctica, dice, y sobre todo paciencia. Entonces yo voy inyectando y suavemente voy aplastando lo que es la jeringa. Tiene que conocer los detalles de cada flor. Elabora margaritas, girasoles, rosas. Con la práctica ahora no le toma más de 10 minutos por flor. Coloca una capa de fondo y tras un tiempo de refrigeración está lista para desmoldar. Todo es comestible. Su habilidad le permite hacer no solo flores, puede plasmar cualquier motivo en gelatina. Todo lo que llega a sus manos lo convierte en arte.